¡Eh! Pala mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. A continuación vamos a aplicar cómo hacer la misión desde las profundidades de Legion Nivel 5, esto en esta tercera temporada de meseta. Les tengo que sugerir que aprovechen porque esta misión la cambiaron, ya que anteriormente era muy difícil de hacerla. En la temporada pasada, tenías que matar a 20 operadores enemigos con la tag M, con unos ciertos accesorios, y luego a otros 5 operadores enemigos bajo el agua. O sea, era una misión súper súper difícil de hacer, pero ahorita la modificaron y está mucho más fácil de realizar. Ahorita lo que tenemos que hacer es matar a 20 enemigos, bien sea bots o operadores, con la tag M, que es un fusil táctico, y esta con los siguientes accesorios. Munición de 6.5 milímetros de alta velocidad, la mira Luca Bandera y el cañón CR de 52,07 centímetros. Y ahorita aquí les estoy poniendo una imagen de cómo les debería quedar la tag M con los accesorios que nos está pidiendo la misión. Yo aquí al principio, les estoy mostrando cómo maté al primer operador y al primer enemigo para avanzar las dos misiones al mismo tiempo. Ustedes obviamente tienen que estar nadando en el agua para que les cuente la misión. Antiguamente era súper difícil, porque yo aquí nada más tumbando a uno con estas armas me costó de milagro, entonces imagínense cómo era anteriormente. Y nada, ya ahí pueden ver que se hizo el progreso de las dos partes de la misión. Ya con eso asegurado, fuimos a los túneles de achica, ya que ahí por lo general hay muchos bots que están cerca del río este de agua, y tienen que empezar a matar a todos los bots que vean. Y ahí empiezan a ver el progreso de la primera parte de la misión. Algo que sí les tengo que recomendar es que se lleven la caja de armas, porque ya que este es un fusil táctico, solo tiene 40 balas de reserva, y es probable que se la gasten antes de que termine la misión. Entonces, nunca está de más llevarla. Ya por último, cuando matan al último bot, ya habrán terminado la primera parte de la misión. Como les mencioné al principio, ahora ustedes no necesitan matar a 5 operadores enemigos bajo el agua, sino sobre la superficie. O sea que pueden utilizar cualquier arma, estar nadando en el agua y matar operadores, y ya le van a estar contando el progreso. Como siempre les digo, a la hora de hacer esta misión es matar a otros equipos y más en el agua, achica es el mapa ideonio. Y más cuando nacemos en esta localización donde les estoy mostrando, porque aquí cuando nacemos en la playa tenemos 3 equipos muy muy cerca, entonces por lo general siempre hay pelea cerca del agua. Yo operando así, me metí un poco al agua, y tuvimos más suerte aún porque aquí al lado había un punto de extracción. Entonces nosotros pedimos el punto de extracción súper rápido, así como para llamar la atención de los enemigos, y fue cuestión de esperar. Ya cuando estamos esperando, empiezan a venir un bojote de operadores enemigos. Aquí los empezamos a tumbar todos, literal, como si fueran abejas a la miel. Empezamos a matar uno tras otro desde el agua, hasta que nos cuentan la misión como realizada. Y nada, si es como hacemos la misión, sí les recomiendo a las personas que no la hayan hecho aún, que aprovechen en hacerla ahorita. Porque ahora está mucho más fácil, porque antiguamente matar a 20 operadores enemigos con la tag M en el agua era súper complicado. Y matar a 5 operadores enemigos debajo del agua era casi imposible, porque de 10 partidas que jugaras, máximo como un enfrentamiento acuático te ibas a topar. Y bueno, aprovechen, hagan estas misiones, ya que le bajaron el grado de dificultad, para que las tengan todas hechas. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau chau.